Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva guía de dioses esta season 3 Esta vez como reanudamos lo que son las líneas, es decir, hicimos esta es la sexta guía por las 5 anteriores es una línea cada una, vale, hice una solo, un medio, un jungla, un super y una de carry pues bueno, esta vez tenía libertad de elegir y en los comentarios un suscriptor me dijo que hiciese una guía de Thor y yo me veo capacitado para hacer una guía de Thor, antes de nada quería mandar saludos a Iker Balboa García y a Raúl Pérez que en la anterior guía me puse en los comentarios que les saludase así que desde aquí os envío un saludo, ya sabéis, si queréis dejar una guía, no de jungla porque ya de jungla no podemos hacer de cualquier posición menos de jungla, me la podéis dejar en los comentarios, cualquier dios que queráis que haga una guía y también si queréis algún saludo, pues dejádmelo también en los comentarios que os saludaré en la próxima guía en este caso así que chicos, vamos a empezar la guía con Thor, la verdad es que para mí es un Thor clave en la jungla o sea, es uno de los mejores junglas, si no el mejor que hay actualmente hombre, sin contar Kali y Aokuan que por daño y por ciertas cosas pues tienen como superioridad ante Thor pero sin duda Thor sería como, estaría un pelín en un nivel inferior pero un pick muy muy bueno tanto para Ranked como para cualquier conquista otra cosa que quería decir es que muchos en algunas guías decís a mí no me sirve, es que no juego de esta línea o no me gusta jugar de esta línea pero nunca sabes si te va a poder tocar jugar de esta línea, si jugáis Ranked sobre todo no dependéis de vosotros normalmente el hecho de elegir la línea entonces siempre viene bien aprender a jugar otras líneas yo por ejemplo sé jugar casi todas las líneas por eso porque en Ranked por ejemplo si me toca jugar support me adapto a jugar support si me toca jugar jungla me adapto a jugar jungla, etcétera, etcétera así que no subestiméis el ver la guía, al aprender un poquito más las posiciones porque os puede venir bien en cualquier momento en cualquier momento digo, madre mía a ver, otra cosa, vamos a empezar con los puntos favorables de Thor, vale Thor, los puntos favorables es que tiene escape tiene mucho stun, vale, tiene mucho stun y sobre todo tiene daño en área a través de habilidades, vale con daño con básicos apenas vamos a hacer, o sea no dependemos de los básicos para matar pocas veces vamos a matar a un dios por un básico así que lo que tenemos que hacernos es una build, vale dedicada a las habilidades, vale, hacer daño con habilidades así que descartamos de hacer una build con velocidad de ataque descartamos de hacer una build con críticos, vale no nos va a servir para nada casi otra cosa muy buena es la rotación Thor rota muy muy rápido, o sea con la ulti, con el 1 luego puedes stunear y cortarles el paso tiene un montón de versiones y si lo sabes utilizar es muy polivalente, vale así que dicho esto vamos a empezar con las habilidades la cual la pasiva es un potenciador el cual el poder físico de Thor aumenta con cada dios enemigo que hay en un radio de 30 unidades es decir, cuantos más dioses enemigos haya a nuestro alrededor más daño vamos a hacer, vale vamos a hacer un 10, bueno, hasta con 3 dioses, vale cuando haya 5 no podemos ponernos 50 puntos de poder físico extra sino con un máximo de 3 dioses es decir, si hay 3 dioses vamos a tener 30 puntos de poder físico extra si hay 4 dioses vamos a tener 30 puntos de poder físico extra, vale para que me entendáis esto está bastante bien, sobre todo cuando rotamos o en una teamfight, que normalmente solemos decidir muchas veces la teamfight porque se pueden a luchar, se ponen todos juntitos nos tiramos la ulti, caemos, stuneamos, pierden tiempo nosotros les vamos haciendo daño tiramos el 2, el 1 y el 3 y es mucho daño y sobre todo les tenemos mucho tiempo inhabilitado, vale no les dejamos hacer nada así que eso es lo bueno de Thor luego tenemos la habilidad número 1 cosa que tiene 2 versiones esta habilidad, por decirlo así nos puede servir para escapar porque lo que hace es que lanzamos un martillo en línea recta y cuando volvemos a pulsar el número 1 nos vamos a teletransportar según donde esté el martillo esto nos puede servir para atravesar muros de la jungla para liar a los enemigos para hacer daño, que es también otra vertiente tanto a la línea, por ejemplo igual tenemos que ir a una línea porque tenemos que limpiarla porque están a punto de tirar la torre pues bien, con el 1 haría doble daño, vale el de ir, el del golpe y el de venir es como un tomahawk, vale, para que os hagáis la idea esto también viene muy bien por ejemplo, si hay un dios muy tocado y no vamos a llegar con el 1 igual podemos llegar y darle el doble golpe y matarlo o teletransportarnos, que nos dé justo para estunearle y poder tirarnos el 3 y matarlo tiene muchas versiones se puede utilizar de muchas formas la habilidad número 1 pero normalmente nos va a servir sobre todo de escape la mayoría de partidas luego tenemos la habilidad número 2 la cual abrimos una grieta en el suelo que a todos los enemigos que golpeemos les vamos a aturdir hasta 1,6 segundos que está bastante bien y aparte la grieta va a estar ahí presente es decir, si nosotros ponemos una grieta por ejemplo, desde un lado al otro lado horizontalmente, cortando el paso hacia una torre no van a poder, a no ser que tengan salto o algún teleport o algo así o un blink no van a poder atravesar esa grieta e ir a la torre a protegerse o sea, todo esto es pensar también la podemos utilizar para escaparnos para estunear a alguien y que nos dé para escaparnos o recargar el 1 le estuneamos, se queda ahí el tiempo y ya no le da tiempo tiene que esquivar la grieta tiene muchos puntos favorables las habilidades de Thor y luego tenemos el número 3 que sin contar la ulti es la habilidad más importante sin ninguna duda es un daño en área en el cual Thor empieza a dar vueltas y a todos los enemigos que se encuentran ahí les va a ir haciendo daño por ciclo esto es bastante fuerte esta habilidad sobre todo si la sabemos con Bar y si la sabemos tirar con el 2 con el 1 y con el 3 podemos reventar a alguien y deletearlo en cuestión de segundos muy buena habilidad y va a ser siempre la que nos vamos a subir primero luego os explicaré el orden de las habilidades y luego tenemos la ulti por último la cual tiene sus puntos favorables y sus puntos negativos sus puntos negativos es que hay que saber muy bien o sea, saber calcular muy bien la distancia ¿vale? porque tiene una distancia máxima es bastante la distancia pero tienes también que prever que movimientos va a hacer el enemigo porque vamos a caer encima de él y tenemos que acertar va a ser clave acertar en eso porque si no le vamos a dar la posibilidad de que se pueda escapar así que este es un punto clave y si sabes utilizar la ulti con Thor tienes mucho ganado ¿vale? es un punto muy favorable y esto lo único aprender a utilizar la ulti se hace vamos, se aprende practicando y practicando y practicando yo tengo a Thor no se llama maestría 7 ya he jugado muchas, muchas partidas con él y la verdad es que al final como aprendes a tirar la ulti es eso practicando y sobre todo como aprendes a a tirar los o sea, a saber los movimientos que hace el enemigo porque no creo que tenga un War muy atrasado ¿vale? aunque hay mucha gente que si sabe jugar te va a poner Warch atrás porque jugas con un Thor porque normalmente la ulti la sueles tirar desde la jungla ¿vale? hacia la línea entonces te va a poner Warch y te va a ver que te estás tirando la ulti pero si no no vas a ver que vas a caer entonces tienes que prever un poquito el esto y avisar a tu compañero para que no sea muy agresivo y no se escape esto es todo lo de Thor aparte como he dicho les aturdimos un segundo y medio y hacemos bastante daño con la ulti al caer y luego ahora vamos a explicar un poquito las habilidades que las tenemos por aquí en construcción o sea, sí las habilidades lo primero que nos vamos a subir siempre es el 3 tanto para limpiar la jungla ¿vale? va a ser muy importante como para luego ayudar al medio a limpiar línea que ya sabéis que al principio de partida vamos a estar mucho con el medio luego nos vamos a subir el 1 tanto para escapar como para hacer daño a la línea a doble golpe como he dicho antes para ayudarle a limpiar o como para si alguien se queda muy tocado al principio de partida pues intentar matarlo con el martillo si acertamos y sería un punto bastante favorable y luego por último nos subimos el 2 completando las 3 habilidades básicas en el nivel 3 ¿vale? el 2 también bastante útil en el sentido de para escape para que no se escape el enemigo para stunearle y hacerle más daño e intentar matar a alguno luego si que le vamos a dar como he dicho antes importancia a la habilidad número 3 ¿vale? que es la con la que más daño vamos a hacer normalmente y luego en el nivel 5 nos dejará subirnos la ulti nivel 6-7 el 3 nos dejará subirnos más el 3 hasta que nos subamos en el nivel 8 el 1 en el nivel 9 nos deja otra vez subirnos la ulti en el nivel 10 ya terminamos de subirnos el 3 ahora le damos importancia a la habilidad número 1 ¿vale? que es la siguiente más importante porque hacemos un extra de daño que muchas veces puede ser decisivo así que en el nivel 11-12 nos vamos a subir la habilidad número 1 nivel 13 nos dejará subirnos la ulti 14 habilidad número 1 también y aquí ya hemos terminado de completarnos la habilidad número 1 así que ya solo nos queda la habilidad número 2 hasta que en el nivel 17 nos deje subirnos la ulti otra vez 18-19 terminamos de subirnos la habilidad número 2 y en el nivel 20 obviamente terminamos de subirnos la habilidad número eh iba a decir número 20 pero no la ulti y ahora vamos con la build yo siempre empiezo hay a mucha gente que no le gusta esta build inicio pero a mi siempre me va super bien así que yo siempre empiezo con una máscara de bomba una poción de daño la cual tenemos que esperar hasta el segundo 26 o sea hasta que quede 26 segundos para que llegue el cronómetro a cero para salir de base y vamos a empezar con 3 potis de vida y eh 2 potis de mana esto hay que ser bastante rápido porque nos tenemos que echar la poti en el segundo 26 y rápidamente comprar las 2 pociones de mana y salir pitando hacia los campamentos de jungla bien que vamos a darle prioridad o sea el siguiente item al cual le vamos a dar muchísima prioridad es a las tab y el guerrero a las botas tanto que nos van a dar velocidad de ataque o sea velocidad de movimiento y poder físico muy importante la velocidad de movimiento para intentar perseguir o para intentar escapar es súper importante pillarse primero este item luego los pillaremos la ira de Jotun la cual nos va a reducir los cooldowns que nos va a venir muy bien y nos va a dar penetración y un extra de mana lo cual Thor consume muchísimo muchísimo mana por eso siempre cuando salgamos de base si vamos a tener para elegir entre pociones de vida o pociones de mana le vamos a dar eh la prioridad a las pociones de mana vale esto que os quede claro ¿por qué? y diréis ¿por qué te has pillado 3 pociones de vida y no 2 de mana? al principio sobre todo al ayudar al medio vamos a recibir bastante daño lo cual nos va a permitir esas 3 pociones de vida aguantar un poquito más en línea y sobre todo ayudarle más al medio por experiencia esto lo hago por experiencia pero bueno si queréis pillado 3 pociones de mana y 2 de vida tampoco está mal bien ¿luego qué vamos a hacer? bueno nuestra nuestro main va a ser ser un poquito duros en parte porque ya que no tenemos la habilidad de deletear muy rápido como puede hacer Loki como puede hacer Aracne como puede hacer igual ser Ket a los enemigos pues vamos a intentar matarles por cansinos por estar ahí siempre porque no nos puedan matar y por hacer nosotros más daños que ellos en este caso entonces vamos a pillarnos seguramente un peto de valor y un baluarte de esperanza en los siguientes ítems porque aparte el peto de valor nos va a dar muchísimo mana y más reducción de cooldown lo cual nos va a venir muy bien para ser molestos porque Thor otra forma de la que tiene de ayudar mucho en las partidas es siendo molestos con los stuns rotando rápido fastidiando al enemigo esa es otra de las formas que tiene Thor de fastidiar las partidas a los demás y luego aquí hay varias variantes vale a mi me gusta mucho este ítem de aquí que es la espada corta piedra aunque me contradiego en el sentido de que esto va más dedicado a los ataques básicos porque la pasiva es que al pegar ataques básicos vas disminuyendo las protecciones físicas del enemigo al que le has pegado los ataques básicos no es mal ítem porque nos va a dar mucho poder físico la velocidad de ataque no le vamos a sacar partido probablemente pero no es mal ítem en el sentido de que siempre vamos a sueltar algún básico es decir seguramente no matéis por básicos pero siempre vamos a soltar algún básico por ahí cuando les tuneamos cuando tiramos el 1 y el 3 siempre va a haber algún básico por ahí suelto entonces nos puede beneficiar me gusta mucho pillar este ítem pero la verdad es que también me gusta mucho pillarme la malición del titán bueno este ítem contando ya que lo hemos vendido estamos en un punto alto de partida la malición del titán viene muy bien porque es muchísima penetración la cual a nuestras habilidades les va a venir muy bien y para matar a un tanque por ejemplo nos puede venir también muy bien o a un guerrero y luego también me gusta mucho esto normalmente no se suele pillar junto vale si te pillas esto te vas a pillar o esto o alguna defensa dual pero en caso de igual no pillas la malición del titán nos podéis pillar la porra del peleón que con Thor es muy útil porque la pasiva lo que hace es cortar la curación de los enemigos cuando les pegamos con una habilidad entonces teniendo en cuenta que el 3 el 2 el 1 son de distancia y de área seguramente peguemos a los dioses con esas habilidades y les cortemos la curación eso sí normalmente que tienen curación una de carry bastante que se cura bastante como quirón en cierto caso igual tiene una afrodita una changa etc etc silvanus pues eso sí que nos vendría muy bien la porra del peleón sobre todo para las teamfights pero en normal seguramente os pilláis la malición del titán y la espada corta piedra porque ahí llevamos bastantes defensas pero si veis que hacen bastante daño que tiene un equipo muy agresivo os podéis pillar unas defensas duales como puede ser la piel de erizo la cual viene muy bien porque nos va a dar más salud y más mana y aparte más protecciones la capa de lamento que no está mal pero no creo que la pillemos porque la reducción ya la tenemos bastante cargada por decirlo así de cooldown y ves como veis lo tenemos ya al tope o sea pillemos esto o no no aumenta la reducción de cooldown aquí tenéis la barrita entonces no le vamos a sacar partido a esa reducción de cooldown y bueno pero lo que sí que viene bien son las protecciones que nos dan bastante protección y aparte nos pone o sea cuando vamos a morir o cuando estamos debajo del 30% de salud podemos stunear a los enemigos con la pasiva de este ítem pero también es muy buen ítem este de aquí aunque no le saquemos tampoco potencia a la reducción del cooldown sí que viene bastante bien también por las protecciones y porque mitigamos daño con la pasiva pero yo siempre prefiero la piel de erizo en este caso porque como no vamos a sacar ventaja a la reducción del cooldown yo siempre prefiero sacarle más partido a lo que son las protecciones y esto nos da bastantes protecciones más que los otros ítems bueno menos que la capa de lamento pero es bastante más caro también así que esta sería una buena build y si queréis hacer más daño vais bastante bien en la partida esta también sería una muy buena build aunque sea un ítem muy caro luego acordaros siempre de guardear vale importantísimo vale guardearle al medio si él no guardea y si no ir a ayudar a otras líneas en momentos altos de la partida ayudar con centris y siempre dar prioridad a la poti de daño de 3000 en un punto alto de partida antes que la poti de defensa vale activos beats y aegi seguramente los pillemos los dos porque no nos interesa morir rápido nos interesa tocar bastante los pies sobre todo al principio no morir para no perder la poti así que si tienen stun seguramente nos pillemos unas beats y si tienen un posidón una ascila o algo así pues igual nos merece más pillarnos un ice y también puede venir muy bien un sprint para perseguir a los enemigos y el anti healing vale en caso de que tengan curación simplemente eso y creo que ya podemos pasar a la partida no vamos a guardar esta build ya la tengo guardada así que ahora lo ponemos todo en práctica dentro de la partida así que pequeña transición y nos vemos en la partidita hasta ahora chicos bueno chicos ya estamos aquí dentro de la partida y es la segunda partida que hago la anterior es una partidazo lo enseñaré luego en el historial de mis partidas vamos la acabo de jugar hace nada hace 5 minutos y me ha salido como un 15-4-12 o algo así brutal la verdad es que me he hinchado a matar y el equipo era bastante bueno pero ha habido un problema y es que se me ha grabado con una marca de agua del programa que utilizo para grabar que es el action no sé por qué la verdad no tengo ni idea por qué pero se me ha grabado con una marca de agua así que ha habido ese error y tengo que volver a grabar la partida así que espero que me salga igual o mejor que la anterior el caso es tenemos enfrente a una Nox una Kari de jungla un Fenrir de solo seguramente así que seguramente pide unas bits va a ser lo mejor y me abro problemas en el segundo 26 nos echamos la poti y compramos los dos potis de maná y nos vamos a hacer estas arpías de aquí arriba el Gagni es el solo vale os voy a decir un poquito el equipo la Medusa es la de Kari con Ymir en la duo y luego lo tenemos a Sol de medio perdón este Agni la verdad es que me da un poquito de miedo me da un poquito de miedo os voy a contar por qué porque ha dicho que iba a ir solo entre comillas bueno la suelta me se ha quedado en medio claro es que está el Ymir está todo rayado porque él había dicho primero de ir solo el Agni o sea menos mal que el Ymir ha sido listo en ese sentido no sé qué hace este vale eso es vamos a hacer esto de arriba campeón el caso es que el Ymir había dicho primero de ir solo tenía la posición de solo y había cogido a Hércules pero no había bloqueado porque este tío había dicho solo también y no había cogido el sub porque era la posición que le tocaba a ver si viene esta aquí pesado venga vale joder se ha subido la carrera madre mía vale a ver el caso es que este tío al final en los últimos 5 segundos vale están echándose para atrás vale 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 ataque el caso es que los últimos 5 segundos ha cogido a Agni y el otro menos mal que ha tenido rapidez y es buena persona también y ha cogido a Ymir para ir de tanque o sea le ha cedido el solo aun haciendo de la cerrada que le ha hecho el Agni o sea brutal pero bueno vamos a llegar al medio no sé qué hace esta tía limpiando aquí la línea pero bien y también respecto a este sentido os te voy a contar una cosa que me pasó hace poco o sea que me pasó ayer bueno no hace unos días el caso es que iba a jugar una un arranque con un compañero del clan era su promoción ataca aquí no sé qué hace la sol también la verdad cosas muy raras pero bueno el Akali no sé por qué está en el medio no sé si les falta el medio o qué la Nox está yendo de la de Kari no entiendo nada o sea últimamente están pasando unas cosas más raras o sea el Akali va a ir de medio what the fuck tío qué pasa están haciéndose la parte de atrás nuestra vale no 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 vale pues nos hacemos esto vale tendría que venir a hacerse esto vamos a intentar dejarle la otra alpía porque bueno no va a venir para mí para mí y para mí y para mí vale vale cuidado be careful right el caso es que íbamos a jugar una partida no un arranque de la subpromoción estábamos él y yo éramos dos y lo que pasó es que bueno él empezó primero empezó haciendo los rounds y tal y como él quería ir solo ya sabéis que normalmente el solo en ranked lo que se hace es dejarlo para el último pick aunque se lo tengas que cambiar luego a otro para que no te lo contereen sobre todo si tienes el último pick o tú para conterear el solo que ellos pillen porque la posición de solo es bastante importante no sé por qué no viene la la sola a hacer esto no entiendo muy bien pero vale me voy llevando yo experiencia solo vamos a llevarla aquí el Fenrir es es que no entiendo la jungla es la Kali y el Fenrir es el media no entiendo nada o sea están Jingwei y Nox en la duo Wanju creo que es el solo no el Kali es el solo no entiendo nada o sea mirad dónde están muy buena muy buena muy buena uff cómo está Sol pero bueno el caso es que ya tengo la ulti y puedo hacer bastante pupita ya y rotar bastante rápido que es lo importante a ver sigo contando la historia que me lío el caso es que mi amigo iba primero vale iba primero baneó y dijimos bueno como no quieres ir solo vamos a preguntar a ver si alguien quiere algún pick y teníamos los dos primeros picks el caso es que el segundo pilló a Atena para ir de support lo dijo el que quiere ir de support y mi amigo que era el primero preguntamos nosotros a ver si alguien quería algo en especie no me va a seguir no sé no podía ni pasar vale vamos a hacer esto no sé si va a venir si va a venir vale nos la llevamos va a saltar no no voy a joder estoy muerdo vale a ver si se me se me carga la mana muy buena madre mía que rect madre mía que rect que buena que buena el rect madre dios vale empezamos bien la partida 4-0 mejor que la de antes de momento bueno no la de antes empecé con una kill en el minuto ya en el minuto cero el problema es que roten vale claro claro ese es el problema que roten así que me voy a ir a base ya voy bastante bien de nivel y os sigo contando la historia el caso es nadie dijo nada vale nadie dijo nada el único que hablo fue el que iba a ir de support diciendo que iba a ir de support y se pilló a Atena un muy buen pick para para Ranked y los otros dos que estaban no dijeron ni mu no dijeron nada y le dije yo a mi compañero bueno pues como me va a tocar ir de solo seguramente perdón me va a tocar ir de jungla seguramente pillan a Thor así me quito el baneo y es un buen pick que se me da bastante bien y así más posibilidades de ganar bien me pillo a Thor y al minuto o sea cuando empezaron la segunda ronda de Vans eh vale no que cagada joder no se porque me lo he llevado bueno el caso es cuando empezó la segunda ronda de Vans el chico este el que iba penúltimo justo por un puesto por encima mío dijo tío yo quería ir jungla no se que porque has cogido jungla y le dije yo a ver mira el chat vale así tranquilamente le dije mira el chat porque hemos preguntado a ver si alguien quería alguna posición o algún pick el tipo seguía rayado en plan que yo quería jungla o sea que que tú eres último pick que no puedes hacer esto estoy esperando a que salte perfecto ay que pena vale tengo que escapar aquí salta para arriba no sé si estoy muerto se lo va a cargar no se lo va a cargar por poquito mira el 2 vale nada más está muy bien peleado el caso bueno seguimos el tío muy rayado que yo quería ir jungla y le dije bueno pues ve tu jungla pero tienes que ir con Thor porque ya lo hemos pillado haber sido un poco más rápido haber estado atento y haber elegido algún dios el tío rayado llegó su turno y se pilló y mir os digo los picks que teníamos teníamos un Thor de solo que era yo entre comillas me está fallando el teclado no va bien vale una tena de support que la habíamos pillado de segundo pick perfecto y el tercer pick había sido el solo para mi compañero vale porque aunque diga que es el último pick ellos habrían cogido ya el solo habían picado el solo y habíamos cogido un kumbakarn así que la cosa es que si está aquí la tía que hace está aquí vale estaba ahí lo he marcado ya el caso es que si no pillamos pick o sea si no ostras vale ha salvado y no tengo la ulti es la pena vale me ha pillado y encima ha gastado el 3 madre mía que malos son ayuda si que estaba el enemigo pero yo no sabía que había tanta gente pero bueno yo creo que se los pueden cargar una ulti ahí perfecto muerto y la otra también puede morir vamos mátala un 2 un 2 está muerta está muerta está muertísima vamos no sé para qué se ha tirado el 3 bueno vale espérate antes de salir pillamos y vamos vale entonces llegó mi pick y obviamente lo que hice fue no piquear porque era la promo de mi amigo la íbamos a perder casi seguro porque una partida sin AD carry o sin medio desastrosa o sea desastrosa y seguramente ese tío iba a trolear o sea estaba ya tan rayado que no se iba a fastidiar la partida al 99,9% y lo que hice fue no piquear comerme el ban yo pensaba que quitaban puntos pero no no me quitaron puntos sí que punto favorable para mí y menos mal que no me quitaron puntos pero bueno es que si no lo que le pasaba a mi amigo era que perdía la partida así que no sé hasta qué punto salía rentable jugar esa partida vale creo que han puesto un guardaíno esa mía el guanyu está a su bola y no sé qué hacía el acné de arriba voy a defender a la izquierda porque el acné ahí lo ha hecho bastante mal pero bueno todo va en rollo a la gente esta que no sé por qué le divierte o juega a smite para fastidiar a los demás y no es que digas joder tío es que le has contestado mal es que le has insultado no le dije nada o sea no le dije nada vas a tirar tú la línea por mis cojones chaval tú no tiras la línea ya te lo digo yo si me tengo que quedar aquí me quedo aquí pero tú no tiras la línea vale el problema es que no puedo ayudar aquí y el acné seguramente no se haya pillado en el tele efectivamente tampoco vamos con tanta ventaja la partida de antes iba mucho más mucho mejor quiero decir vale a ver vamos a limpiar el medio vamos a meter la expresión para que tengan que venir estoy a nivel 10 estoy a nivel de su solo así que es muy buen nivel la verdad y eso que he matado solo a una persona vale vamos a seguir limpiando eso ahí ya bastante gente está aquí la verdad es que el Fendry es un poquito malo también te lo digo tengo si se tira la ulti no tengo problema o sea te lo digo ya ahí está pues listo tengo la ulti lo cual lo podría matar pero no me beneficie voy a atacar a la derecha pasa que este iba a estar tocado también nox estoy muerto cago en la leche es que la Kali me viene fatal yo creo que es el counter vale un congelar madre mía ha fallado el congelar ha tirado la ulti ofensiva y está muerta está muerta pero vale está muerta está muerta vale estaba dudando no la matará todavía vale tenemos ya la ira de Jotun bastante bien minuto 10 por cierto me doy cuenta siempre que se me queda muy largo la parte mira me acabo de tirar agua por encima la parte explicativa o sea se me queda 14 minutos me ha durado esta vez la parte de explicar al dios la buil y todo eso así que bueno ya lo siento pero yo creo que es más importante incluso que ver jugar o sea porque os voy a entender un poquito como funciona el dios cuáles son los puntos fuertes son claves bastante buenas vamos a a empezar a hacer jungla solos porque no creo que vengan a ayudar la sol se ha ido a ayudar a la izquierda seguimos haciendo jungla por si luego quiere cogerla madre mía que me ahogo vale hacemos en mana se lo va a llevar ella y ahora nos pillaremos ya el peto de valor porque viendo que tiene mucho físico o sea tener en cuenta que solo tienen alinmir no tiene sentido lo que han hecho ahí no tiene sentido atacar ahí dos a uno estando bajo torre vale no me ha dejado tirarme el maldito vale nos tiramos la ulti para salvar nos han tirado la primera linea para que veais nos han tirado la primera linea por culpa del acne va a nivel 12 pero la verdad es que esta uff por un pelo eh ahí dudaba de que me diese tiempo a a escaparme vale 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 perfecto ha guardado el acne cosa que esta bastante bien nos está haciendo cosas muy raras el Fendry debería estar muerto si le pone un buen muro y miel pone esta de la goal no creo vale be careful la verdad es que estoy un poco out de las teamfights cosa que no beneficia mucho al equipo debería estar en plena teamfight esto no es para mi la Kali no la vamos a poder matar tiene salto es que el problema es eso que todos tienen salto la mayoría de estos vale se lo han hecho ya está por aquí seguramente estará en medio no vas a atacarme en serio tranquilos que se tirará al lado tío ahí está están dos recursos vamos pero hay que atacar chicos no entiendo no ha atacado ni Cristo ni Cristo ha atacado me tiró ahí una ulti perfecta que piba a tres y ni Cristo ha atacado joder vaya tela tío bueno seguramente tiene más importancia a la defensa física porque no tiene daño mágico como tal madre mía madre mía tiene pinta de irse larga la partida a no ser que se rindan hemos empezado bien pero con un 4-0 pero 2-3-3 voy estoy muriendo demasiado porque no me acompañan o sea no me acompañan los compañeros pero bueno vamos allá a ver si empezamos a tirar a Torres y a guardear atacar la izquierda es una tontería porque estar one way va a tocar los pies es muy duro y cura así que no le van a conseguir entre comillas matar y tirar la torre a la par así que imposible el problema es nuestra Sol va a pillar de limites ha gastado ya la ulti esto me gusta ha gastado también el salto es que tiene mucho mucho dash que pisadilla de hombre verdad no sé por qué siguen luchando vale bien bien a la izquierda ya tendría que venir a ayudar en medio porque es full left por favor ayúdenme yo no entiendo yo no entiendo es que no entiendo donde estás tía no entiendo yo no entiendo como se ha quedado ahí media vida sin venir que mala es la nox se tira antes el uno que el dos no entiendo de verdad no entiendo por qué hacen eso está aquí está aquí está claro ahí está va a venir con la ulti necesito el uno ya vale está por ahí está por ahí está muerta ahí no puedo hacer nada no puedo hacer nada así que si muere bastante bien bien cali fuera tengo que llegar al medio porque tengo la ulti puedo hacer un destrozo ahí brutal lo que pasa es que no sé si voy a llegar no creo que llegue voy a meter por la jungla para que no me vean lo que os digo el martillo para que utilidades tiene torre y gold vale vale se la dejo eliminar ya vale punto que bueno es al vision eso que rico la sol empanadísima no sé que anda limpiando la línea en medio en vez de ayudarnos pero vale tampoco necesitábamos la ayuda ahí pero bueno se agradecía sabes vale esto por aquí eso es para la sol vale y por aquí perfecto y yo creo que me podría permitir el lujo de incluso empezar a hacerle es un poco la jungla o sea le saco no me va a pillar por suerte me ha dado no es mal que no me mata pero ultimate down ah vale claro yo decía porque no me dejaba quedar claro me estaba dando el daño de la ultienox cuidado porque es que el problema de Ikali es que deletea o sea si no estamos en grupo nos destroza ahí va a haber uno muerto bueno no ha muerto Agni de milagro el guanyo está y pico y pala en la línea está cabreando y todo en si si que tienen bueno bueno yo porque decía que solo tienen el inimers de daño mágico tiene la nox vale me acaban de ver acabo de pegar el aviso no le he dado que mal me he vuelto a tirar el martillo por favor que mal me he vuelto a tirar el martillo y la ulti también fatal o sea no entiendo está aquí está aquí por aquí alguien no hombre mira está aquí el guanyo yo no lo veo si y no buena sería bastante bueno matarle venga seguimos estoy muerto y la ulti no se me gasta menos mal pero es que no entiendo vale por lo menos se han matado es que no están yendo en grupo vaya por dios quien se ha ido one you la verdad es que se nos ha ido el mayor problema pero de verdad el equipo antes era bestial o sea iban en grupo destrozábamos este equipo si que se me está quedando la cosa como que vale vamos 17-10 le sacamos 6k de oro pim pam pim pum pero les falta como ir más en grupo no no sé no sé no sé o sea van muchas veces las teamfights atacan unos a un grupillo y otros a un grupillo si se juntan si os juntáis 5 contra 5 y vais a por uno lo vais a matar o sea es uno menos vais a estar 5 contra 4 en la teamfight ya es ventaja que sacáis pero no sé no sé esto también ya es muy difícil también hacer eso muy pocas partidas suele pasar casual que estén 5 personas diferentes o por lo menos que estés tú sola con otra gente que igual es clan o algo y que pase eso porque en realidad es tener mucha convereración o sea es lógico pero bueno línea de ladriz que era tirada espero si nada con que hubiese ido también me usa solo lo hubiese tirado bastante bien guardeamos esto y cuidado ahí con el acne tengo la ulti otra vez cargada vamos a empezar a robar jungla yo lo que si es momento se ha tirado la ulti ese se ha rendido se me ha quedado insípido esta partida que pena el anterior en serio ha durado más o menos lo mismo 20 minutillos y he quedado 15 bueno es que os voy a enseñar ahora os voy a enseñar los números vamos pero que pena lo de la marca de agua que se me ha quedado del programa del action que no me gusta subirla porque no es muy grande es como es que no os puedo señalar porque no me estáis viendo los gestos que hago con la mano pero es como esto como el símbolo de smite y ni si juega otra vez juntos vale es así como un poco transparente pero bueno estoy ya casi al 8 con Thor la verdad es que no ha sido una partida muy destacable pero bueno habéis visto un poquito los movimientos y que están dando extra de favor así que ahí lo tenéis y ah vale por la primera victoria del día ok vamos aquí perfil y os voy a enseñar un poquito no aquí adoradores no eh historial joder mira 11 vale 11 me he subido un poco a la para con el 15 pero bueno 11 2 8 hemos quedado y he quedado yo 11 2 8 increíble o sea vamos es una partida increíble pero bueno chicos espero que os haya gustado la guía espero que os haya servido de ayuda ya sabéis para próximas guías me podéis dejar dioses con los que queréis que haga guía en los comentarios saludos también en la descripción tenéis link de twitter link de canal de twitch si os ha gustado os agradecería que dieseis like y compartieseis el vídeo suscribíos al canal para estar atentos a mis vídeos de smite y dejo de daros la chapa y nos despedimos aquí hasta el próximo vídeo que será mañana como siempre hasta entonces adiós saludo y saludo